CGTN en español llegó a zonas muy cercanas al epicentro de Terremoto del pasado martes en México. Nuestro enviado especial hasta Acapulco, Juan Carlos Aguirre, logró conversar con familiares de una de las dos víctimas que dejó el movimiento del Lúrico, cuya intensidad fue de 7,1 en la escala de Richter. Este pudo ser el llanto de decenas, cientos o miles de personas luego del terremoto que azotara el sur y centro de México. El movimiento dejó a dos personas fallecidas en el estado de Guerrero, una de ellas tenía 75 años. En medio de la confusión intentó correr a un sitio seguro, pero esta vez no pudo escapar de la muerte. Un muro de bloques de barro se vino abajo y la sepultó. Nunca imaginé lo que iba a pasar, ella quiso tratarse de salir y pues mi esposo la quiso rescatar y no pudo. La casa de su hija quedó inhabitable. Varias paredes se vinieron abajo. Derrumbes marcaban la fuerza de la tierra a lo largo de la carretera que nos llevaba hacia las tortolitas. Habitantes del sector cerraron las vías pidiendo atención gubernamental. Las casas que quedaron en pie prefieren no habitarlas. Sus nuevos hogares están en las calles y jardines. Bien, CGTN está en Pueblo Madero, una de las zonas que también se vio afectada. Una población rural en las carreteras que unen a Cuernavaca, Ciudad de México con Acapulco. Y aquí pueden ver ustedes una de las viviendas que vamos a ingresar ahorita destruida por este sismo de 7.1. Bueno, vamos a entrar y vamos a hablar con alguno de los habitantes. Buenas, ¿cómo está? ¿Qué fue lo que pasó acá? ¿Cómo explicar lo sucedido que se les ven en la casa de abajo? Y bueno, ¿ahora qué hacer? Pues sí, pues a nosotros de hecho nos agarró en la calle. Fuimos a sacar unos exámenes y cuando el primer dolor despacito que pasó, nos subimos a verla y sí, estaba bien, gracias a Dios. Ya el segundo que fue más fuerte, nos tronaron los cables en la calle, así que subimos a verla y todo destruido. No quisimos pasar porque, o sea, lo vimos en total. ¿A qué hora fue eso? Fue como eso de las 8 o 9 de la noche. Ya subimos en la mañana a ver, nos metimos, abrimos la puerta y así que vimos muy feo. La pared ya se cae, otro temblor y se cae por completo la casa. No podemos dormir dentro por la desconfianza que en cualquier ratito puede suceder y si no nos mató ahorita en esto, a la otra quién sabe. Aquí dormimos, mire, aquí en el patio, porque no podemos dormir adentro. Solo en estas veredas ubicadas a los costados de la carretera vieja que una la Ciudad de México con Acapulco, más de 20 casas quedaron parcialmente destruidas y otras totalmente convertidas en escombros. La presidencia municipal de Acapulco exige que se declare el estado de emergencia por desastre natural y así agilizar recursos económicos para la pronta atención de damnificados. Y a mí me interesa que Acapulco, que tiene la población más grande de Guerrero, arriba del millón de habitantes, sea tomada en cuenta en esta zona de desastres para que puedan llegar los apoyos para vivienda, para alimentos, para que se les apoye con material de construcción, porque como puedes observar es una zona de alta marginación. Hasta el momento no existe un número exacto de afectados por el terremoto. Protección civil evalúa daños y gestiona el censo. Más de 150 inmuebles con pérdidas, con pérdidas totales. Tenemos cerca de 37 edificios con daños severos. Tenemos iglesias, tenemos canchas deportivas con daños. Tenemos cuatro vehículos con pérdidas totales. Tenemos deslizamientos de taludes, deslizamientos de rocas. Varios poblados continúan sin el servicio eléctrico. Se estima que más de un millón ochocientas mil personas se quedaron sin electricidad y al menos 80 mil edificaciones afectadas en todo el estado. Ahora vamos de vuelta a la ciudad de Acapulco, donde el sector turístico se vio bastante golpeado. Muchos de sus hoteles de gran factura, sobre todo por estas fechas, están en este momento clausurados por daños en su infraestructura. Solo el 9% de los hoteles de Acapulco está ocupado. Varios tuvieron que ser desalojados después del sismo y se encuentran en inspección. Para saber cómo está el tema de su operatividad, hay algunos que han parado la operatividad, hay hoteles que han parado su operatividad para saber si hay daños estructurales o no. Fachadas destruidas, pasillos con paredes y pisos agrietados. Los escombros muestran la intensidad de un nuevo golpe al estado de Guerrero. Primero fue la inseguridad, después la pandemia y ahora el terremoto. Digamos que no nos fue tan mal como hubiéramos pensado con la magnitud del temblor. No hubo tantas pérdidas humanas. El miedo entre los habitantes y turistas que siguen en Acapulco no termina hasta las 11 de la mañana del jueves 9 de septiembre. Se contabilizan 410 réplicas. Juan Carlos Aguirre Romero, CGTN en Español, Acapulco, México.